hola amigos cómo están estamos con un nuevo vídeo de la temporada número 9 de los desafíos de fortnite el día de hoy vamos a completar un nuevo desafío de los desafíos de tiempo extra que ya se desbloquearon el día de hoy vamos a completar el desafío dice trabaja juntos con tus amigos para conseguir eliminaciones dice que tienes que trabajar juntos juntos con tus amigos para conseguir eliminaciones o sea que tienes que trabajar juntos en un modo de juego escuadrón o un modo de juego refrega les recomiendo hacer refregas porque completen este desafío más rápidamente tiene que trabajar con tus amigos debes conseguir eliminaciones uno por ejemplo puede hacer daño uno de tus compañeros puede hacer daño y otro puede eliminar al compañero así le van sumando sucesivamente cada kill para completar el desafío ahorita les daré una demostración que tienen que hacer un kill para que ustedes vean cómo deben completar este desafío vamos a comenzar con este desafío de esta temporada de tiempo extra de la temporada número 9 amigos no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita notificaciones también apoyar nuestro código de creador enigma que lo dejaré enmarcado en la casilla de comentarios vamos a completar este desafío para completar este desafío tenemos que ayudarnos con nuestros amigos amigos iremos con la eliminación de un enemigo vamos a ir con nuestro compañero nosotros podemos hacer el daño y él puede hacer el kill así que vamos a darle un ejemplo de lo que se debe hacer vamos a ir con nuestro compañero donde está nuestro compañero vamos a hacer el kill que demuestre vamos a ir ahí hay un enemigo no está bien el aire está bien el aire yo lo elimine pero debía ser que mi compañero tenía que hacer el daño vamos a hacer daño vamos no no él solamente tenía que hacer el daño está arriba está arriba listo amigos así es como tienen que hacer solamente lo único que tienen que hacer es lo único que tienen que hacer es el daño o el kill pero la cuestión es que trabajen en equipo sean dúos o sean squads o sea en modo refriega tienen que siempre tener un compañero al lado para que esa persona haga el daño y ustedes hagan el kill así completen el desafío conmigo será este un vídeo de la siguiente temporada o más desafío de tiempo extra conmigo será hasta un próximo vídeo sin antes decirle no se olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones también apoyar nuestro código de nuestro código de creador enigma v conmigo será hasta un próximo vídeo hasta pronto amigos no Gracias.